La duna competencia hace que los guerreros y combatientes tengan que recibir un cuidado especial por parte de los médicos en el programa Esta vez Ignacio Baladán fue sorprendido por Patricio Parodi en el camerino y su amigo lo grabó todo Ignacio Baladán se bajó el short y mostró el totó para todas las fanáticas que lo siguen Al parecer Ignacio no le gustan mucho las inyecciones y sus amigos bromeaban con que debía mostrar el potito El combatiente recibió todo tipo de comentarios halagadores ya que según indican las fanáticas tiene un totó formidable El integrante de Estes Guerra se mantiene activo en las redes sociales y comparte todas las recetas de los pasteles que hace en su negocio Además de su canal de Youtube presenta entrevistas en la cocina junto a reconocidos artistas internacionales El uruguayo es muy amigo de Víctor Muñoz Y pica el que se dio un poquitico Dale, pícalo Pero no es que sí, yo quiero voltear Y dámelo, no, no, dámelo, dámelo Pero gracias a los dos en la boca Gracias Le picaste el que se dio ¿Tú por qué se dio? Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Break